Han sido los héroes sin capa de la pandemia, los que recibían cada tarde los aplausos desde los balcones. Hoy los sanitarios lo que han recibido ha sido un reconocimiento mucho mayor. El premio Princesa de Asturias de la Concordia. Comenzamos. Es la madre de Sara Bravo, la primera médico de Castilla y León que murió por coronavirus en la comunidad. Ha sido elegida para recoger el Princesa de Asturias a la Concordia en el Hotel de la Reconquista de Oviedo. Un galardón concedido a todos los sanitarios por su esfuerzo en la crisis COVID. Buenas noches. El Rey ha aprovechado estos premios para pedir a las instituciones que se entiendan, que tomen ejemplo del pueblo español y de su resistencia. Según el monarca, el esfuerzo de los ciudadanos tiene que tener un respaldo. De esa colaboración mutua depende más que nunca nuestro hoy y nuestro futuro. El de nuestro país, el de nuestra Europa y el del mundo entero. Mientras tanto, Salamanca está a las puertas del confinamiento perimetral que entrará en vigor a partir de las 12 de la noche. Siguen creciendo los casos, como ven, 1038 en Castilla y León y los muertos, 23. Y hay más. Hoy se ha registrado el récord de contagios diarios en España de toda la pandemia con más de 15.000. Ni aún así cesan los botellones ni las fiestas privadas. Salamanca, Paco Gómez. Último viernes antes del confinamiento perimetral de Salamanca y operativo especial durante toda la tarde de la policía local para prevenir botellones y congregaciones improbables de jóvenes. Y aunque parezca mentira, se están produciendo botellones. Aquí, en esta zona, en estos momentos está en marcha en operativo para disolverlo a denuncia de los vecinos en las proximidades de la Facultad de Ciencias. El COVID ha incrementado las profesiones de riesgo. Trabajos tranquilos, como el de los camareros o los barberos, entrañan ahora un peligro por las posibilidades de contagio. Todo radica en la mascarilla. Los clientes se la tienen que quitar para comer y beber y, lógicamente, para poder afeitarse. Los profesionales exigen un mayor reconocimiento y, en algunos casos, prohibir determinadas prácticas. Yo, en mi local, en mi caso, prohibiría las barbas hasta nuevo aviso. Dejaríamos de hacer las barbas. Todos estos aplausos que ha habido durante este tiempo atrás, los tendríamos que tener ahora nosotros. Peligra la macrobranja de Nobiercas, en Soria. La empresa no ha efectuado todos los pagos y, según el contrato, debe devolver los terrenos a los vendedores. En el aire, un proyecto que equivaldría a 154 campos de fútbol y que albergaría a más de 23.000 bancas. Europa insiste y Pedro Sánchez no recula. El presidente del gobierno no tiene intención de paralizar la reforma express para elegir a los magistrados del Consejo General del Poder Judicial. Sí que abre la puerta a que el PP acepte desbloquear la situación. El gobierno está dispuesto a llegar a un acuerdo ya, en el día de mañana, no esperar más, con el Partido Popular para desbloquear la situación y la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Los operarios del Ayuntamiento de Valladolid colocan con mimo la estatua de Miguel de Libes, que lucirá en un lugar privilegiado de la ciudad. Mañana el escritor cumpliría 100 años y el fin de semana estará plagado de homenajes. Hoy las temperaturas han tocado fondo y ha sido el día más frío de la semana. Heladas a primera hora y sin superar los 15 grados por la tarde en casi toda la comunidad. A partir de mañana irá subiendo el termómetro, aunque a primera hora seguiremos necesitando el abrigo. Ojo a las lluvias que llegarán en la primera mitad de la próxima semana. A Salamanca le quedan poco menos de tres horas y media para iniciar su confinamiento perimetral. Y no lo hace en el mejor contexto posible porque los casos continúan creciendo y el ocio nocturno, al menos hasta hoy, sigue descontrolado. Paco Gómez. Sí, la verdad es que la situación en Salamanca ha llevado a ese confinamiento y se señala directamente al ocio de las personas jóvenes universitarias y preuniversitarias. Y la verdad es que las cifras de la última noche nos hablan de dos botellones que tuvieron que ser interrumpidos por la policía local. Seis pisos que estaban acogiendo fiestas contrarias a la normativa COVID y hasta 20 denuncias por ruido. Y por lo que vemos hay muchas personas, o por lo menos un grupo significativo, que ha decidido despedir este viernes a lo grande, entre comillas. Porque las zonas normalmente más ocupadas en estos momentos de ocio para la práctica de botellones, como esta donde nos encontramos, en el entorno del botánico, han vuelto a requerir la presencia de la policía local. Hemos sido testigos hace unos instantes de cómo los agentes disolvían uno de estos botellones. Y ya hay ratificación judicial sobre las medidas aprobadas por la Junta para Medina del Campo y San Pedro de la Tarce, en Valladolid. El TSJ también ha publicado la orden de prórroga del confinamiento en otro municipio vallisoletano, Pedrajas de San Esteban, mientras que ha levantado la de sus vecinos de Isca. Aunque a partir de esta noche acaban las restricciones más duras, mantendrán aforos limitados. El pueblo pretende recuperar el pulso lo más rápido posible. Pues que lo estábamos necesitando y que me parece muy bien. A ver si puede ser punto y final. Pienso que sí se va a notar un poquito, más o menos, que digan, podemos respirar. Pues muy bien, a ver si así puede subir un poco este pueblo, porque está este pueblo muerto. Estas semanas ha sido terrorífico. Como dije el otro día, ha sido una verdadera ruina. Si va más, mucho nos toca cerrar. En Castilla y León, la población confinada se incrementa notablemente con la incorporación de Salamanca a partir de esta noche. La cifra total de vecinos asciende a 417.247. Y como pueden ver, la evolución de esta última semana no ha mejorado la situación de nuestra comunidad. Según los nuevos criterios que maneja el Ministerio, se encontraría en el mismo nivel de alerta que otras cuatro comunidades. Aragón, Madrid, La Rioja y Navarra. Si los nuevos planes que elabora el Ejecutivo junto a las comunidades estuvieran ya en vigor, estaríamos confinados junto a ellas. De momento son los criterios Illa los que siguen imperando y con esto en cuenta todas estas localidades están ahora mismo al límite. Se acercan peligrosamente a los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Burgos es una de las capitales con peores datos. Luis Ángel Rozas, cuéntanos. Los datos no son nada halagüeños, especialmente en Aranda de Duero, donde en tan solo 24 horas la tasa de incidencia de casos por 100.000 habitantes ha pasado de 474 a 534. En la capital burgalesa todavía nos encontramos ligeramente por debajo de esos 500 casos por 100.000 habitantes. Si bien es cierto que ya hay cuatro zonas básicas de salud que superan ese límite de los 500. Todo hace pensar que las próximas horas serán decisivas y en la calle los ciudadanos temen ya un nuevo confinamiento. León y Palencia están confinados, los siguientes seremos nosotros. Yo creo que el confinamiento le tenemos encima otra vez, porque está la cosa muy mala. Que sí, que vamos al confinamiento ya, ya, ya. Y bueno, pues estamos un poco mal nosotras porque estamos en una edad que dice que estamos en una edad de riesgo. Pues tiene toda la pinta. Seguramente acabemos mal porque la gente no respeta las normas. Así están los ánimos en Burgos. Los contagios preocupan, pero atención a esta cifra. Hoy Castilla y León registra 20 fallecidos por coronavirus en los hospitales. La última vez que tuvimos que lamentar estos datos fue el 27 de abril en pleno estado de alarma con 26 muertos. Nunca después, hasta hoy, se han superado los 20 fallecidos en los hospitales de la comunidad. Desde que comenzó la segunda ola han muerto en Castilla y León 596 personas en hospitales y en residencias. Estas que ven son las cifras desde que comenzó septiembre por edades. El virus sigue afectando mucho más a la población de mayor edad, 446 fallecidos por encima de los 80 años. Pero también hay jóvenes, incluso entre los 20 y los 40 años, que han perdido la vida. Es la muestra de que el coronavirus no deja exento a nadie. ¿Y qué daño nos hace cada día que pasa? Hemos querido ver los datos de esta manera. Un día cualquiera, el miércoles de esta semana, por ejemplo. El hostigamiento del coronavirus aumenta y en 24 horas hace esto. Ponemos, por ejemplo, el miércoles 14 de octubre. El virus está en nosotros. ¿En cuántos más de nosotros al cabo del día? Yo creo que más de 100. Más de 700. Todas las previsiones son cortas. Hoy ha alcanzado a 837 personas. Algunos que van rulando por ahí sin saberlo, claro. Más de 500 podríamos decir que no se lo esperan. No tienen ningún síntoma. La mayoría hoy son mujeres, el 55%. ¿Son los contagiados del día mayores? ¿Son jóvenes? Adolescentes, sobre todo. Pues últimamente creo que ha bajado bastante. Hay de todo, pero efectivamente la edad promedio está en 32 años. Gente joven, los que contagian, luego van a casa de los mayores. A ver, es cuando ya se contagia la gente. En este diatipo, en todas las provincias de Castilla y León, los hospitales han recibido al menos un nuevo enfermo de COVID. Han ingresado 45 personas. Muchos porque trabajan, mi hija, en el clínico y hay muchísimos, me ha dicho. Este es el parte de daños en un solo día y falta el mayor de los destrozos. Y los que mueren. En estas 24 horas, el virus ha matado a 18 personas. Y la mala situación se refleja también en el conjunto del país, donde se ha vuelto a superar la cifra de los 200 muertos diarios. Hemos llegado a 222. No solo eso, hoy España alcanza su récord de contagios desde el inicio de la pandemia. 15.186 casos en las últimas 24 horas. Además, en Cataluña se ha tomado una de las medidas más drásticas contra la hostelería. Directamente se han cerrado los bares y restaurantes. Así han protestado a mediodía los empresarios. Se han manifestado contra la clausura de sus negocios durante 15 días para contener la pandemia. La justicia ha avalado esa medida que ha entrado hoy en vigor. Hoy ha sido un día histórico, jornada de persianas bajadas y terrazas vacías en una región muy vinculada al turismo. Esto ya es el precipicio, ya vamos a la destrucción total de los empleos. Porque no es solo la hostelería, es todo lo que hay detrás. Esta resolución ya es el colmo de los colmos, ¿no? Con lo que hemos tenido que aguantar todos estos meses. Y ahora pues nos llega ya el batacazo final, ¿no? En Granada, quienes han protestado este viernes han sido los estudiantes universitarios. No entienden por qué, ante el aumento de los contagios, se han suprimido sus clases presenciales y, sin embargo, a la hostelería y al ocio nocturno no se les ha aplicado nuevas restricciones. Es una medida, tanto de la Junta, en colaboración con el Ayuntamiento, para intentar justificar la gran cantidad de contagios y, sobre todo, las imágenes bochornosas que vimos este fin de semana. No comprendemos cómo las aulas, que actualmente están siendo seguras, hay distancia de seguridad, se está usando mascarilla, hay ventilación. No entendemos cómo se restringe esa actividad, sin embargo, no se pone ningún tipo de restricción a otras que estamos comprobando que son más inseguras. La justicia alemana ha tumbado el toque de queda nocturno impuesto en Berlín. Los tribunales entienden que la medida es desproporcionada y no ven motivos para cerrar a las 11 de la noche. Así dan la razón a los dueños de los bares y restaurantes que habían recurrido a la medida. Las autoridades regionales impusieron esta restricción para frenar la ola de contagios de la capital. El hospital El Bierzo ha habilitado una carpa en el exterior para concentrar las pruebas PCR y evitar aglomeraciones en el área de consultas externas. Lo hace transconstatar un incremento del número de contagios. Silvia Nogueiro. El hospital El Bierzo recupera la carpa que ya estuvo presente en la primera oleada de la pandemia y que servía para hacer el triaje de los enfermos. Estamos ahora en otra zona del aparcamiento del hospital habilitado una nueva carpa en este caso para hacer los test a las personas que tengan cita previa y que tengan sospecha de tener la COVID-19. Este es el carril por el que tienen que acceder con sus vehículos y las pruebas se realizan sin salir de esos automóviles. Digamos que se toma esta decisión después del incremento considerable de casos que ha experimentado el área de salud del Bierzo en las últimas semanas. De hecho, en este momento son 36 las personas que permanecen ingresadas en este hospital. En la planta COVID-5 lo hacen en la unidad de cuidados intensivos. Después de que ayer el PSOE hiciera duras acusaciones sobre lo que estaría ocurriendo en el hospital Río Carrión de Palencia, hoy desde la delegación territorial de la Junta han querido desmentirlas. Acusan a los socialistas de manipular, de intentar hacer daño y de crear alarma social. Se esperaba que la Junta no tardara en responder a esas duras acusaciones y así ha sido el Gobierno autonómico. Se defiende, asegura que en este hospital en el Río Carrión de Palencia se está haciendo un enorme esfuerzo por hacer bien las cosas, que en ningún momento ha habido pacientes sin atender y mucho menos se han suspendido operaciones importantes. Si ha habido que trasladar enfermos a Valladolid, aseguran que ha sido porque sus patologías así lo requerían. Y en cuanto a los hongos, explican que son bacterias que hay en todos los hospitales y que si precisamente se ha aislado a esos enfermos es para que no se propaguen por el resto del hospital. Han desarrollado infecciones por microorganismos del tipo de hongos, pero no es que haya hongos en esa sala. Todo lo que se afirmó ayer es absolutamente falso. Lo único que se pretende, me parece a mí, es generar alarma social, atacar a los profesionales que están trabajando y me parece que es algo indeseable. El tratamiento conocido como Rendesivir podría tener pocos o ningún efecto. Al menos es lo que recoge la Organización Mundial de la Salud en su ensayo Solidaridad. En el estudio, llevado a cabo en más de 30 países, se examinaron los efectos del tratamiento y se ha concluido que no hay mejoría en la evolución hospitalaria. China podría haber encontrado una vacuna contra el COVID con eficacia en personas mayores de 60 años. El Instituto de Productos Biológicos de Pekín tiene como objetivo proteger a los grupos de riesgo frente a la pandemia, ya que tienen más probabilidades de sufrir una enfermedad que se sume a los síntomas del virus. El fármaco todavía está en fase preliminar. La sintonía entre el Gobierno y la oposición en Castilla y León directamente no existe. Luis Tudanca no entiende la estrategia que está desarrollando la Junta en sus políticas contra el virus. Para el secretario regional del PSOE, las medidas no funcionan y pone como ejemplo el caso de las residencias. Que se tomen decisiones diferentes para conseguir resultados diferentes. No podemos enfrentarnos a esta segunda ola con los consultorios médicos en el medio rural cerrados aún. No podemos enfrentarnos a esta segunda ola sin profesionales sanitarios suficientes. No podemos enfrentarnos a esta segunda ola sin atención presencial en la sanidad pública de Castilla y León. Por contra, el vicepresidente de la Junta reitera que los confinamientos funcionan, pero que quizá no sean suficientes. Le han preguntado por el cierre de la hostelería si tendríamos que llegar a este extremo en Castilla y León. Francisco Igea no descarta nada. Nosotros de momento lo que hemos planteado es la restricción de actividades. Las medidas restrictivas se tomarán de forma progresiva y se tomarán de acuerdo a cómo evolucione. Está planteada, todas las medidas están planteadas. Lo que no nos hemos planteado es mirar hacia otro lado. La Junta ya ha publicado un protocolo de actuación en los cementerios para el Puente de Todos los Santos. Deberán realizarse controles en las entradas para no superar el 50% del aforo. Obligatoriedad de mascarillas y en algunas provincias el máximo de asistentes por sepultura será de tres personas. Estas y otras restricciones estarán vigentes desde el 24 de octubre y hasta el 8 de noviembre. Además, ayuntamientos de localidades como Medina del Campo recomiendan a los ciudadanos que sean las propias floristerías las que dejen los encargos de flores en las sepulturas. La situación está muy distinta. Claro, otros años ya teníamos encargos estos días, pero este año no, porque la gente, el público no sabe si van a poder ir o no. Yo creo que se va a alargar más en el tiempo, no se va a ir el día 31 y 1 y 2 como otros años, sino que van a ir los días antes y los días después, pero creo que se va a ir a los cementerios a llevar flores. Estoy convencida. Algunos profesionales tienen que desempeñar su trabajo cada día con clientes que pueden no tener coronavirus. En ciertos sectores no les queda más remedio, pero otros, como los hosteleros, consideran que a veces se sienten inseguros, porque no todos los clientes son igual de responsables. Hay profesiones en las que, por mucho que se quiera, el riesgo de contagio por no llevar mascarilla es inevitable. En la barbería de Ernesto, los clientes solamente se la quitan si se les tiene que hacer la barba. Durante ese tiempo tú tienes un contacto directo con ese cliente. Si se diera el caso de que el cliente estuviera contagiado, realmente nosotros estaríamos en una situación bastante complicada. Saben que el riesgo de contagiarse por coronavirus está ahí y por eso toman todas las precauciones posibles. La única opción que tendrían para evitar más riesgos sería la peor. Yo en mi local, en mi caso, prohibiría las barbas hasta nuevo aviso. Dejaríamos de hacer las barbas. Pero si en algún lugar la mascarilla va afuera, es en las terrazas y los bares. Repetir y repetir y repetir cuando no hacen caso y se lo tienes que decir y parece que eres tú el malo cuando realmente solo intentas hacer cumplir las normas que te han impuesto a ti. Todos estos aplausos que ha habido durante este tiempo atrás los tendríamos que tener ahora nosotros. Luego también hay mucha gente que está, se la sube, cuando tiene que echar el trago se la baja y hay gente que una vez que ya ha entrado tiene que volver constantemente abajo. Recuerdan que aunque estemos sentados en una mesa, la norma es quitarse la mascarilla solo cuando vayamos a comer o a beber y es que el sueldo de estos profesionales depende en parte de la responsabilidad de todos. Hace unos minutos ha concluido en Oviedo la entrega de los premios Princesa de Asturias. Una emotiva ceremonia sin público, solo reservada para los premiados, en la que hemos escuchado por segunda vez a la Princesa Leonor y donde el rey ha pedido un esfuerzo de entendimiento y concordia. El dolor por los fallecidos ha protagonizado la ceremonia. Mi recuerdo más respetuoso es siempre para las personas que han fallecido a causa de la COVID-19 y para sus familias. La Princesa Leonor apelaba a lo que la pandemia nos ha enseñado, la importancia de los valores de la solidaridad y la responsabilidad de los jóvenes. Un sentido de la responsabilidad que pasa por no olvidarnos nunca de las personas que nos rodean, que nos quieren y a quienes queremos. El rey ha pedido celebrar juntos el valor de la vida y ha pedido a las instituciones estar a la altura del esfuerzo de resistencia y entereza que están haciendo los ciudadanos. Es necesario que todos hagamos un esfuerzo colectivo, un gran esfuerzo nacional de entendimiento y de concordia. Porque de esa colaboración mutua depende más que nunca nuestro hoy y nuestro futuro. Ha dicho que ahora es más necesario que nunca el valor y la esperanza y que primen los intereses generales de los españoles. Ese ejemplo nos exige a todas las instituciones estar siempre y ahora más que nunca al servicio y al lado de los ciudadanos. Don Felipe ha resaltado la actitud heroica de los sanitarios y ha recordado con especial emoción a los que han fallecido que ha dicho son la imagen misma de la dignidad y lo mejor de nuestra sociedad. Ha sido la de esta edición una ceremonia extraordinaria y no solo por las limitaciones que marca la pandemia. El premio a la concordia se ha convertido en un homenaje a los sanitarios que han luchado contra la COVID-19. Los que aún no lo hacen y los que dejaron su vida salvando a los demás como la médico zamorana Sara Bravo. En el Salón Covadonga del Hotel Reconquista de Oviedo con la familia real, la reina Sofía en su habitual palco, los patronos de la fundación, autoridades políticas y solo una veintena de premiados. Presencia mínima en una ceremonia de etiqueta pero con máximas medidas de seguridad. Y una primera imagen para el recuerdo, la de la madre de Sara Bravo, la médico zamorana fallecida durante la pandemia, que fue la primera invitada en llegar. La emoción esperada vino aquí precisamente, en el premio de la concordia a los sanitarios en primera línea contra la COVID-19. Hemos aprendido que una pandemia que nos trajo y trae tanto sufrimiento, dolor, deshumanización y muerte, también nos ha recordado que la concordia solo se obtiene con el esfuerzo de todos a través de la solidaridad. Galardonados como la poeta Ann Carson, príncipe de Asturias de las Letras, enviaron un vídeo con su discurso. La música se adueñó de la sala con el hijo de Ennio Morricone que interpretó uno de los temas principales de Érase una vez América. El compositor Premio de las Artes falleció en julio. Carlos Sainz llamó a perseguir los sueños en su discurso y la princesa de Asturias, como era previsible, acaparó las miradas. Mientras en Bruselas, Pedro Sánchez ha ofrecido al PP volver a la negociación de la renovación del Poder Judicial. Responde así el presidente del Gobierno a las advertencias de la Comisión Europea que considera que su propuesta de reforma de la justicia no respeta la independencia judicial. Eso sí, Sánchez no ha confirmado que retire esa propuesta si la negociación vuelve a fracasar, por lo que inmediatamente la Comisión ha señalado que se mantendrá vigilante. El presidente del Gobierno justifica en el bloqueo del PP su propuesta de reforma de elección del Poder Judicial. El Partido Popular, si utiliza la ley para bloquear la Constitución, el Poder Legislativo tiene la responsabilidad de modificar la ley para que se cumpla la Constitución. Invita a los populares a volver a las conversaciones rotas en agosto para conseguir un acuerdo, aunque insiste en que negocian con un gobierno de coalición, lo que incluye a Unidas Podemos. El gobierno está dispuesto a llegar a un acuerdo ya, en el día de mañana, no esperar más, con el Partido Popular para desbloquear la situación. Pero no ha confirmado en ningún momento que si no hay acuerdo no siga adelante con su propuesta, una reforma criticada por el Departamento de Justicia de la Comisión Europea, que después de escuchar al presidente ha insistido en que seguirá vigilando lo que se decida en España. Lo que no es de recibo es que tengamos un Consejo General del Poder Judicial con una mayoría parlamentaria del año 2011. Porque una reforma judicial contraria a Bruselas podría afectar a los 140.000 millones de euros de los fondos de recuperación comunitarios. La Comisión Europea es clara y vincula la llegada del dinero con que sus socios respeten el Estado de Derecho. Ya advirtió a Polonia y a Hungría por reformas que también consideraba ponían en jaque la independencia judicial. Las entidades que luchan contra la pobreza y la exclusión social alertan de un preocupante aumento de la pobreza con la crisis del COVID. Porque si en los años anteriores no se ha conseguido revertir esta situación, difícilmente va a cambiar en los próximos meses. En Castilla y León, 400.000 personas están en riesgo de pobreza y un 6% en pobreza severa según un informe de 2019. Los que han conseguido salir de esta situación ha sido gracias a las prestaciones y a las ayudas públicas. Las trabajadoras del servicio a domicilio van a manifestarse la próxima semana para reclamar un convenio digno. Se sienten infravaloradas y defienden que su labor es muy importante. Atienden en casa a las personas mayores y en muchos casos son su principal amoyo emocional. Mari Carmen lleva casi 12 meses al cuidado de una mujer de 83 años. En la pandemia el apoyo que tenía psicológico era yo. Considera que su trabajo es esencial porque hoy más que nunca los mayores necesitan de la ayuda a domicilio. Me encuentro muy a gusto estar con ellos porque es como si dijeras estoy con mis abuelos. Te aportan. Los abuelos hoy en día están olvidados. Pero el coronavirus ha complicado su labor. Las trabajadoras de este sector piden celeridad en la realización de las pruebas PCR. Atienden a usuarios muy específicos con lo cual sí que pedimos que sea igual de rápido que un trabajador de una residencia o un trabajador de un hospital. La llegada de la pandemia provocó en esta empresa una caída de sus servicios aunque ahora poco a poco empiezan a sentir la recuperación. La gente tenía muchísimo miedo de entrar de que nadie externo entrara en su casa ni siquiera para atender a su mayor. De hecho en Castilla y León el descenso de servicios del año pasado a este se refleja en las cifras. Casi 200 usuarios menos. 24.700 son los demandantes de ayuda a domicilio en nuestra comunidad. Llegó desde Rumanía a la provincia de Burgos. Vivió 12 años en Terradillos de Esgueva donde fue un ejemplo de integración con todos los vecinos. Ha fallecido a los 51 años y su familia no ha podido hacer frente a los gastos del entierro. En el pueblo no les han dejado solos. La limpieza de las calles de Terradillos de Esgueva y el cuidado de sus jardines era en el cometido diario de Basile. Llegó a esta localidad burgalesa con su mujer hace 12 años y rápidamente se ganaron el cariño del resto de vecinos. Han sido uno más porque se lo han ganado. O sea, Basile siempre está ayudando a cualquiera de los abuelos del pueblo, a todo el mundo. Yo creo que no hay nadie en Terradillos que en un momento dado no haya tenido necesidad de que Basile le ayudara. El martes de madrugada falleció Basile, pero su viuda, que no tiene familia en España, recibió el calor de sus vecinos. Justo reconocimiento es ahora arropar un poco a Biorica. El ayuntamiento y los vecinos costearon los gastos del funeral e incluso quisieron brindarle una despedida acorde a sus creencias religiosas. Yo me encargué de localizar un curu ortodoxo. No cobro ningún tipo de honorarios. Tengo que agradecer también al cura de Terradillos, a José María, que en todo momento cuando yo le comenté nos dijo que por supuestísimo la iglesia estaba a su disposición. Llegó a esta localidad dispuesto a ayudar a todos sus vecinos y estos han querido agradecerle su apoyo acogiéndole en su cementerio municipal. El gobierno ha enviado a Bruselas el plan presupuestario de 2021 en el que contempla que los ingresos suban 33.500 millones de euros. Lo que significa lo argumenta por la reactivación de la economía después de la pandemia y por cambios en los impuestos. Se prevé una subida del IVA de las bebidas azucaradas del 10 al 21%. También va a cambiar el impuesto al diésel planteado ya en 2019 y llegarán nuevos impuestos como la tasa Google para las grandes empresas digitales o la tasa Tobin sobre las transacciones financieras. Además, el gobierno plantea el impuesto verde sobre los envases de plástico de un solo uso actualmente en tramitación. En otro orden de cosas hacemos parada en Nobierca, en Soria porque peligra el proyecto de la macrogranja. Los propietarios de los terrenos no han cobrado y alegan incumplimiento de contrato. Se cumplen ya tres años del primer pago que se realizó a los propietarios de las tierras en Nobierca para la construcción de la macrobaquería. Era un 10% del total y se comprometían en ese plazo de tiempo a pagar el 90% restante. Ahora, esos tres años han pasado y los propietarios reclaman o que se les pague ese 90% o que se les devuelva las tierras. Desde el Ayuntamiento, fuentes municipales comunican que el martes hay convocado un pleno para cambiar esas normas urbanísticas que permitan avanzar en la construcción de esa macrobaquería. Por el momento, los propietarios se resignan y piden una solución inmediata. Querían que se desmáramos de segundas y no, a nosotros nos estafaron ya y no queremos saber nada. O que me paguen o que me la dejen. Pero no hacen ni una cosa ni otra. Desde Greenpeace tuvimos conocimiento de que se han vencido los contratos de compra-venta de las fincas y que algunos propietarios quieren sus terrenos de vuelta. Es el momento de poner un punto final a este proyecto farabónico. Seguro que lo recordarán. Fue noticia nacional. Hace dos años ADIF obligó a una empresa a demoler el puente que había levantado para la línea del AVE entre las localidades burgalesas de Buniel y Frandovínez. Ahora un juez respalda esa demolición y rechaza el recurso de la empresa. El magistrado concluye que las deficiencias en el material no solo se han constatado durante el control de la obra, también cuando se analizó el material demolido. Había daños inequívocos en el hormigón que no garantizaban la seguridad a largo plazo. Lo que dice el auto supone una incertidumbre inasumible. Un hombre de 40 años ha sido decapitado este viernes cerca de París. La víctima era un profesor de secundaria que supuestamente fue atacado por mostrar caricaturas de Mahoma en una de sus clases. Según fuentes policiales, el sospechoso del crimen fue abatido tras amenazar con un arma blanca a los agentes. La Fiscalía Antiterrorista francesa ha abierto una investigación tras conocer el suceso que se ha producido esta misma tarde, hace tan solo unos minutos. Miguel de Libes encadena homenajes por el año de su centenario. Mañana se inaugura esta estatua del genial escritor a la entrada del campo grande, pero hoy ha sido cuidadosamente colocada. El autor es Eduardo Cuadrado que ha querido mostrar una de las actitudes más representativas del excepcional literato vallisoletano. Se lo venimos contando durante toda esta semana. Ya saben que mañana Miguel de Libes cumpliría 100 años. Durante toda esta semana les estamos recordando a través de sus obras más conocidas. Hoy nos vamos a detener en cinco horas con Mario y en el retrato que su protagonista, Menchu, hizo de toda la sociedad ante el féretro de su marido. El clasismo o la religión han perdido peso desde entonces. Mario Abril no ha cambiado tanto en una década como para que podamos decir que no lo iba a reconocer. Pero sí ha cambiado la sociedad que Miguel de Libes refleja en sus novelas. La sociedad sí que ha evolucionado a un ritmo lento, aunque con altibajos. Por eso nos va sonando lejano el clasismo que demostraba Menchu al hablar a su difunto marido en cinco horas con Mario. ¿Por qué no se ponen a servir como Dios manda? Se puede leer hoy con gran delectación porque afortunadamente cuenta historias que ya se han superado. Las apariencias, la clase social, la religión e incluso la situación de la mujer en la segunda mitad del siglo XX son contadas por Delibes no sólo para dar testimonio de una época. El carácter de Miguel era de denuncia, evidentemente. Como novelista denunciaba más que como periodista. Nos decía a los amigos que lo que no podía decir como periodista lo decía como novelista. Porque Menchu nos habla de una España ansiosa de la apertura social y política. Y que a las situaciones que cuenta Miguel en muchas de sus novelas también se han superado afortunadamente. Cinco horas con Mario es una de las novelas más conocidas de Delibes, casi siempre de actualidad por haber sido llevada al cine y a los escenarios de los teatros durante décadas. Otra vallisoletana insigne Lola Herrera estará siempre ligada a esa menchu enlutada que ajusta en unas horas las cuentas de toda una vida de matrimonio. Era tarde para tu costumbre pero al abrir las contraventanas aún pensé que pudieras estar dormido. Hace una semana agitaron las redes sociales con el anuncio de su nuevo disco. El grupo burgales La Moda ha publicado esta madrugada un adelanto de ese estreno. La canción se titula La Vuelta y en sus poco más de 24 horas de vida ya ha tenido una gran acogida por parte de sus seguidores. Nosotros nos vamos. Recuerden que pueden seguir informándose en nuestra página web. ¡Feliz fin de semana! La Vuelta y en sus ocasiones 19 20 21 Gracias por ver el video.